Bueno, dice, calcula n y m para que las rectas. R 3x más mi menos 8 igual a 0 y S nx menos 2y más 3 igual a 0. Bueno, el profesor que te ha dicho que esto es muy difícil es muy malo. Que nos vamos a matar. Os vais a amargar. Que nos vamos a estresar. Os vais a estresar. No sabe. No le puedes decir a alguien eso porque lo estás predisponiendo al fracaso. Se cortan en el punto 1-5. Esto es un ejercicio muy, muy fácil y por supuesto que se puede hacer. Es que es facilísimo de dar. Entonces, él, como no sabe, os predispone a que no lo hagáis bien. Es muy malo. Es un mal profesor. Bueno, si pasa por el punto 1-5, quiere decir que para el punto 1-5, que es cuando x vale 1 y vale 5 se tiene que cumplir esto. Es decir, que si donde pone x pongo 1 y donde vale y pone 5. Además, demuestra muy poca confianza en vosotros. Lo tengo muy malo. Y de aquí puedo despejar la m. Me queda 3 más 5m menos 8 igual a 0. Y de aquí queda 5m igual a 8 menos 3 5m igual a 5 y m vale 1. Y ya está. ¿Esto es difícil? No. Y para la otra cosa es lo mismo. Si pasa por el punto 1-5, quiere decir que sustituyo x por 1 e y por 5 y me queda n menos 10 más 3 igual a 0. Y n vale 7. Vamos a seguir.